... Leo, esencia creadora de Casa Bianchi. A punto de comenzar esta sesión de Cata Internacional de Vino Malbec al Mundo 2012. Te presento la segunda parte de la charla que tuvimos con el mejor enólogo del mundo, Jorge Ricchitelli, con quien además recibimos juntos la primicia de otro reconocimiento para uno de los vinos que elabora para Norton. Veámoslo. Sos el primer enólogo en recibir este premio en todo lo que es Sudamérica. Con lo cual también no es solo un compromiso en Argentina, sino todo lo que tiene que ver con Sudamérica, ¿no? Sí, por supuesto. Me llena de orgullo esto, sinceramente. Y te vuelvo a repetir, es un premio para la enología de Mendoza. ¿Por qué, Jorge? Porque yo tengo que nombrar a algunas personas que me llevaron mucho por este camino. El padre Oreglia, el licenciado Mendoza, que él me tomó la... yo me recibí con el licenciado Mendoza. O sea, que son esa gente que te marca la vida y, bueno, en Salta Dietrich Gerson, en Norton, Carlos Tizio, Luis Steindel, Pablo Minatelli en la finca. O sea, son gente que estamos trabajando mucho y en conjunto. ¿Cuánto tiene que ver Norton puntualmente en este premio? Y el... qué sé yo, el... es mi casa. O sea, que tiene que ver todo. Hace muy poquito One Spectator mencionó dentro de los 100 vinos en el puesto 51, el Malbec Reserva. Mirá, no tengo colaboración porque lo han dicho recién, pero si estamos dentro de los 100 en One Spectator es un golazo. Y con un vino que vende mucho y va a vender mucho más. Estamos en el puesto 51 entre los 100 mejores vinos del mundo. Es muy importante. Me decías recién que volviste a Rivadavia, a tu lugar de origen, a una radio. Supongo que es gran emoción. Es un poco para el ego. Era como para volver al pueblo, pero fue fantástico. Realmente con mis amigos, llamaban todos por teléfono. Fue una cosa... me encantó. ¿Qué dice el Mati? ¿Qué es un poco el que te sigue, digamos? Y bueno, el Mati está haciendo sus cosas, la está haciendo muy bien y para mí es un orgullo también que él siga mi carrera. Espero que él algún día también tenga estos merecimientos que son muy lindos en la vida. ¿Te gustaría que tus nietos también siguieron? Y sí, algunos lo vamos a hacer. A cachetar, pero lo vamos a hacer. Sinceramente es un orgullo tener un enólogo, pero sobre todo que seas vos, con tu humildad, con tu don de gente, además de lo técnico. Así que felicitaciones y muchas gracias por la nota. Gracias, Mati. Muchas gracias. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Si querés comunicarte, sabés que lo podés hacer a infovinosyplaceres.gmail.com O nos podés encontrar en Facebook también, Vinos y Placeres TV. Nos encontramos dentro de 7 días nada más y seguimos compartiendo un poco más de este mundo cautivante de vinos y placeres. Chau, chau. Chau.